Hola coleguis, estoy en la montaña de Ingwansan. Por ahí arriba, más o menos este camino, está la antigua muralla de Seúl que sube hasta arriba y bueno básicamente va rodeando por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí y luego sigue por atrás de montaña. Bueno pues yo acabo de estar ahí y da bastante vértigo. Hay un momento en que pasas básicamente, estás por una roca agarrándote a una cuerda y al otro lado está el precipicio y yo la pasaba bastante mal. En un momento digo, en un montado digo, ostia yo me paro aquí y me vuelvo. Pero a decir verdad, todo este recorrido, todo, está bastante bien preparado. Han puesto de todo, cuerdecitas, hierracos, escaritas de madera en medio de la montaña. Incluso al lado de la muralla hay un momento en que han puesto incluso publicidad. por si te quieres leer un poco de la historia de cómo construyeron esto. Bueno, está todo en coreano, no sé exactamente qué diría, pero... Pero... como habían foticos de gente construyendo cosas y foticos del muro, pues he intuido que... ¿Qué era respecto a eso? No sé si habéis fijado, pero hay unos globos de coloreles ahí en medio de la montaña, en el valle. Alguien se ha montado tienda de campaña en medio del precipicio. Y nada, un día muy bueno por aquí. Un montón de peña. Casi todos mujeres, cosa que me ha extrañado. Digo, joder, aquí los hombres no me gusta subir montañas. Y... Y bastantes abuelitos también. Vamos, que está todo bien preparado que los abuelitos... pueden subir sin problemas. Más cosas curiosas es que me he encontrado un monorail, un raíl de hierro que va a ser una montaña y que por lo visto lo instalaron para hacer sus labores de... reconstrucción. De reconstrucción de la muralla. Está gracioso. Bueno, a ver, zona peligrosa. Bueno, está bien. Si es que en realidad... Además, en casi toda... No en casi toda, pero en gran parte de la montaña te ponen esta cuerda en el suelo de forma que eso agarra bastante. Supongo que incluso cuando llueva seguirá agarrando bastante. Es un buen invento. No sé por qué me han ido a memoria recuerdos de... las excursiones que nos hacíamos... en Navarra. Ah, sí. El nacedero de Urredera. La única putada es que aquí no hay agua. No hay riachuelo. Le quita ese encanto, pero... Pero... Mira, tío. Fíjate los... los cablecitos. Todo eso es porque en tuyo, aparte del monorail, gran parte de la muralla está iluminada de forma que de noche... miras al cielo y te ves la montaña pues con unos cuantos... faroles... que iluminan la muralla. Y nada, esto es por si después de hacerte unos cuantos kilómetros... decides... hacer un poco de... de gym. Pues nada, ya os he contado todo. Yo creo que aquí... voy a pararme. Voy a parar el vídeo y ya... me entiendo que el resto de viaje... la casita es un... tostonazo. Uuuu... Agua coreana. Fresquita. Yo creo que ahí pone que no se verá. así que no me la juego. Mira, me están grabando. Bueno, chavales. Ahí os quedáis. Chau, chau.